Ayer le dijeron sus amigas que en plana estás porque no vas y te operas Ella quisiera pero no tiene plata, ocupa un sugar daddy para las cirugías Abre su tinder a ver a quien encuentra, y hay puro pobre y ninguno la apela Mujer tan fea, cara llena de ojeras, quiere a un sugar daddy que le quite lo renda Mujer tan fea, con granos y diarrea, quiere a un sugar daddy que la deje muy bella Se maquilla pero parece artilla, cuando sale de party nadie quiere ser su daddy Ay niña, me dañaste los ojos, ya no quiero verte hoy, mírate en un espejo Ay niña, no salgas de tu casa, estás fea y demás, arréglate la cara Ella se fue corriendo a su casa, llorando por lo que le pasa Pensando porque es tan fea mujer, quiere cambiar para bruja no ser Mujer tan fea, cara llena de ojeras, quiere a un sugar daddy que le quite lo renda Mujer tan fea, con granos y diarrea, quiere a un sugar daddy que la deje muy bella Ayer le dijeron sus amigas, ve a que te maquillen con alguien profesional Ella quisiera pero no tiene plata, ocupa un sugar daddy para las cirugías Abre su tindera, abre su tindera, verá quien encuentra Y ve a un viejito con el cual ha hecho match Mujer tan fea, ya no está tan fea, ya tiene un sugar daddy que la tiene muy bella Mujer tan fea, ahora se siente bella, gracias al sugar daddy Que paga cirugías Todas las mujeres son hermosas, no hay mujer tan fea, ni mujer tan gorda, ni nada de eso Son mujeres hermosas Mujer tan bella